Si ahora tenemos videos virales en la tarde parador, vos también podés mandar tu viral. No voy porque no va a llegar, pero mañana seguro, ojalá, Dios quiera, te vamos a rezar, what's up, toda la noche. Atentí con este viral, es un viral tierno. Te traímos, mirá, mirá dónde está durmiendo él, en el sillón más cómodo del mundo, así denominamos a este viral. Es un golden que se acurruca con una niña y le da algunos besos, al final no tiene desperdicio, no tiene precio este video. ¿Quién no quiere mirar parador lo más cómodo posible? Y aparte mirá lo que es el golden, es enorme, es gigante. Videos virales tiernos en la tarde parador que vos también podés mandar. Y esto va todo directo a la web de Telefe, santafé.telefe.com. Es el sillón más cómodo del mundo y le da besos también. La verdad que nos encantó y por eso lo queríamos compartir con vos. Mirá lo que es el golden, mirá a la niña, mirá, le apoya a la patita también. Como diciendo acá no te va a pasar nada, amiga. Podremos seguir viendo parador. Ven acá, el sillón más cómodo del mundo en los virales de hoy para cortar la semana en nuestro programa 380. ¡Venta! 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 Gracias.